La historia no me dejará mentir More car o no car Bueno resulta que aquí se concentraron Varios amantes de las camionetas Ram Charger Estas camionetas que Por muchas costumbres mexicanas Se conservaron mucho tiempo En el garage Y por eso tienen este estado de conservación Ahorita vamos a venir con estas Dos que son 92 Vamos a conservar A comenzar con esta que es 1990 Se compró en 1990 Trae el frente anterior Pero la factura lo marca Fue por ahí de Diciembre de enero del 90 Cuando fue comprada Tenemos los rines originales Por si es algo importante para ti Aunque estos traen los de época de aluminio Una de las cosas muy interesantes Que me topé con esta camioneta Que está en flamantes condiciones Esta camioneta que es 90 Trae el aire de doble zona Es factura original Y el señor Que la sacó de la agencia Me dijo Oye Ya cumplió su ciclo de vida conmigo Voy a venderla La conservó con mucho cariño Él fue ejecutivo bancario Vas a estar Ay si Fue de una maestra Que nomás la usaba para pocas cosas Pues aquí si El señor Era ejecutivo bancario Le puso gas Le puso el sistema de aire acondicionado Fue muy Muy querida por la familia Los hijos ya se fueron a vivir lejos Ve como cierra No es esa clase de camionetas Que fueron manoseadas Ultrajadas Tratadas con Abuso Pues estamos hablando de que Del 90 Al 24 Tiene 34 años de edad Y está como cuando salió de la agencia Mira Aquí está su tapicería Cuántas historias de viajes No tuvo esta camioneta Y es que literal Se usaba únicamente Para la carretera Para ir de Guadalajara A la Ciudad de México El propietario La sacó de la agencia Y hoy con mucha tristeza De su corazón Se deshace de su camioneta favorita Bueno pues esta Es modelo 90 Placas de Jalisco Todo pagado al día de hoy V8 Máquina 360 Sistema de gas Doble aire Muy raro Porque este aire Doble aire De aire de doble zona Salió casi hasta El año 93 Pero él ya se lo puso Algo bien interesante Aquí está Ahí está El aire de doble zona Eléctrica Automática Máquina 360 Bueno pues esta camioneta Está en 130 mil pesos Si la quieres con los rines originales Se va con los rines originales Está en increíbles condiciones Nunca chocada Factura limpia ¿Por qué? Porque el señor que la sacó De la agencia Es el que te la va a entregar Eso está muy interesante Esa tranquilidad Nos da la sensación De que Bueno estoy hablando Con la persona Que fue por ella A la agencia Mira Muy difícil de ver Que tengan estos accesorios Hay camionetas Que no lo traen Entonces creo que Tenemos aquí Una gran oportunidad Por esta Solamente 130 mil pesos Si quieres el juego De rines originales Te lo mando Sin problema Sistema de gas Recién pintada Llantas Michelin Originales Entonces esto está Sensacional Porque de puros neumáticos Y pintura Estás pagando casi la camioneta Bueno ahí tenemos esa Ahora tenemos estas dos Ram Charger Las dos Son modelo 92 Ya vienen con la nueva forma Y los nuevos colores Ya traen la coraza Más moderna Esta trae los faros de asistencia Vamos a echarle un vistazo A esta otra Hay gente que me la pidió así Con los interiores rojos También eléctrica También Con el motor 360 Esta no trae aire De doble zona Sin embargo Ve las condiciones interiores Los colores Muy bonitos Muy exóticos Viejo ¿Cómo estás Fabián? Ya tenemos muchos años Vendiendo Ram Chargers Y creo que esta es una selección Muy especial Que tienes muy buen gusto La pintura flamante Si su pintura impecable Impecable Donde la veas Tanica Oye Esta es 360 TBI Es 360 Ya esta es TBI Con inyección de gasolina Que tenemos ahí Casi 300 caballos de fuerza Creo que traen 295 Es lo que traen 295 297 Algo así Y los rines de aluminio Esos están sensacionales Fíjate que esta Salió de nueva Con los rines de metal En sus años Porque esta es la Royal Ok Esta es la Royal Traía los rines de metal Y yo le conseguí Estos rines Que son también De Dodge originales En medida 16 Ah ok Estos son Si te fijas Se ve más alta La roja que la azul Porque esta trae rines 16 Con llanta 16 Entonces se maneja Más suave Que un poco más suave Que las otras Porque es más alto El rodado Pero tenemos el perfil De gajo grande Si el perfil de gajo Este Digo a mi gusto Se me hace que se ve muy bien Sus cristales Toda la camioneta Completamente original La factura es original Esta camioneta salió Desde nueva de León Ah que chulada Y trae Y trae Me parece que tres dueños Esta camioneta Ok Su interior No se si ya lo grabaste Estoy dándole un recorrido Pero veo que trae Todas sus molduras Todos sus cromos Los cromos Plásticos Y sabes que rey Cuando ves estas Las micas Que no están decoloradas Ni asoleadas Se ve que fue conservado Bajo techo Bajo techo Eso me ayuda muchísimo Si trae su funda Si te fijas también Las llantas de refacción Que se las quitaban Cuando se usaban Y no se las volvían Pero ahí trae su fundita Pues sería toda Completamente original El parabrisas Trae una estrellada No se lo quise cambiar Porque es el original Ok Y trae ahí unas marcas De cuando salió De nueva en la agencia Por eso no se las quité Ah que padre Si 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 Ahí se alcanzan a ver Me gusta a mi Lo más original A mi me gusta eso Me gusta mucho eso Fíjate que estas camionetas Muchas veces eran utilizadas Por la familia Únicamente los domingos Si Digo me dicen Es que toma mucha gasolina Es que trae mucha potencia Pero eso provocó Que tuvieran este nivel De conservación Si Las camionetas Que podían usarse Todos los días Las 24 horas Se acabaron Y estas están conservadísimas Ahora Estos son vehículos De recreo De recreo ocasional Donde vas a tener Un juguete Listo para salir un domingo Pero tenerla así Conservarla así Va a ser un nuevo tesoro Si de hecho Digo A mi que me toca la fortuna De que nos gustan Los carros antiguos La verdad es que Cuando sales A algún lado A la ciudad A carretera Donde sea La gente Se te queda viendo Y te felicitan Y les llama bastante la atención Inclusive más que un vehículo caro Un vehículo nuevo Porque un vehículo nuevo Lo ves rodando donde sea Y un vehículo de estos Ya es muy raro Que lo ves en esas condiciones Digo Yo quiero que me dejen Dicho en la caja de comentarios Si han visto una de estas En California En Arizona No se ven Lo que pasa es que en Estados Unidos Acuérdate que nada más salió un año O dos Salieron en el 87 y 88 De Doble tracción No de tracción sencilla También salieron doble tracción Muy pocas Salieron desde los 70 Y ya después se dejaron De vender en Estados Unidos De fabricar Y las empezaron a vender aquí en México Hasta el 96 Que fue la última que salió Porque luego decían Que todas las Ram Chargers Del mundo Están fabricadas en México Bueno las de ese año Y casi la mayor parte De Ram Chargers En esos años Se vendían en Jalisco Ahora donde más había Donde más había Donde más había Donde más se vendían las Ram Chargers Entonces mucha gente A lo mejor de Mérida Mucha gente a lo mejor de Campeche Que dicen Es que yo hace mucho Que no veo una en estas condiciones Te pueden hablar Si claro Te pueden llamar Y tratar de hacer algún buen trato Estoy seguro Que estas se pueden enviar Tablero, volante Su estéreo original Ahí está padre Como les gusta a nosotros Así original Original Originales Es que ya no hay Lo único que no trae original Esta camioneta Te digo son sus rines Y la parrilla Que en su año Tiene cromada Oye Y tiene esta Su filetito Es hermoso Estos no los tenía También se los pusieron En algún momento Pero Carnero Pero el color Es un rojo encendido Si el rojo está muy bonito Es el color original Ok Oye rey Y cuánto van a pedir por esta Esta se va a ir Lica en 139 139 mil pesos El motor de esta Se me hace muy bien tratado Fíjate Ok Todas sus Todas sus paredes Todo Si te fijas Su pintura impecable Impecable Ok Esta camioneta Trae 91 mil kilómetros 91 91 91 Este Y digo El motor son iguales Las dos Son royal las dos Nada más que aquella Salió Es royal limited Esa por el doble tono Esta es un solo tono Esta muchas veces salieron Se llama royal limited Porque traen doble color Y ahí arriba Ya salieron las que traen La piel Pero muy elegante No pero yo prefiero Mira Me gusta mucho la piel Para verla Pero ya después de dos horas De manejo No ya aprecio mucho el velour Si claro Sabes que pasa Que lo fresco mano No 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 Yo quiero subirme a la camioneta Y no quemarme Esta camioneta Esta trae menos kilómetros Esta camioneta Se compró desde nueva La compró alguien en la agencia En el 2000 En el 95 perdón Dos años después Dos años y medio después La dejaron en la agencia De Jalisco Motors Ah ok Aquí mismo en Guadalajara Y la persona que la compró En el 95 hasta ahorita Sigue siendo la misma persona Propietaria Si ok Tiene ya prácticamente 30 años Con la misma dueña Mira Estas ya salían con la parrilla Con la coraza cromada Luce muy imponente Aquí ya la trae Al color de la carrocería Pero esta luce muy elegante Si esta camioneta A lo personal A mi el color Se me hace muy bonita Muy bonita La división de colores Así salió de fábrica Como está Así salió tal cual Pues mira nada más Si te fijas es muy similar Nada más aquella es tinta Pero todo lo que es El tablero El estéreo Todo 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 es exactamente igual Nada más cambian En lo que te comento Esta trae los rines De De la de lujo De la límite De los años Porque digo que esta salió Doble tono Con esos rines de aluminio Y estamos hablando Que por esta ¿Cuánto van a pedir? Esta se va a ir en 145 145 mil pesos También su cajuela Está impecable Impecable Muy difícil de hallar Así De cuidadas Estas camionetas Ya sabes Estas camionetas Se pueden ir sin problema A cualquier parte De la unión americana O cualquier parte de México Si claro ¿De acuerdo? Si claro Bueno pues vamos a poner Este teléfono Fabián Y ojalá encontremos Al nuevo propietario De estas joyas De la marca Dodge Cuando todavía tenían El ADN real Del espíritu norteamericano Del carnero enojado Bueno viejo Pues te agradezco muchísimo Que me hayas permitido ¿Quieres que le abra el motor? ¿Por esta o así la dejamos? Si 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 Fíjate que ahorita que le estábamos dando Se me reventó el chicote por allá Se le reventó el barzón al señor Pero yo veo que no tienes ningún problema Y traes toda la actitud En mostrar las camionetas a profundidad Se me reventó el chicote Se lo voy a poner nuevo Ok Este trae 76 mil O 77 mil kilómetros Trae este camioneta No pues si traemos con que Si traemos con que Un par de joyas hermosísimas Pues ahí están Pues échales un grito Tu teléfono 33 32 88 1202 Bueno A la orden Pues muchas gracias Por permitirme compartir con la gente Este par de joyitas Estoy seguro que va a salir Una persona interesada En vivir la experiencia De una camioneta Que va a trascender en la historia Por lo pronto Compárteme En la caja de comentarios Cuál te gustó más De las tres camionetas La 90 Alguna de las 92 Y hasta dónde llegarías Para llevártela A tu casa Nos vemos